Bien, salvador, presidente Flores, bien, presidente, yo te digo a la Cataruanca, gracias. Hemos tocado para nosotros pues los temas esenciales para nuestro país, que tiene que ver con la estabilidad migratoria de los salvadoreños acá, el Tratado de Libre Comercio, que estaremos cerrando el día de mañana y esperando sus pasos políticos para su aprobación. La guerra en Irak, como ustedes saben, El Salvador está presente, en Nayaf, con un batallón de soldados, y cómo evolucionan las cosas allá. Hemos logrado un nivel de entendimiento en Centroamérica nunca antes visto. Para ponernos de acuerdo, hay una dinámica de la integración muy fuerte. Yo me siento muy satisfecho del logro, y me agrada muchísimo que mi sucesor, que es de nuestro mismo partido, sea la persona que lo firme con los otros presidentes. Segundo lugar, voy a desaparecer de la política interna de mi país. Yo creo que en el escenario de El Salvador, una democracia joven, es importante la renovación de los liderazgos, es importante dejarle la cancha libre al nuevo equipo, así es que voy a desaparecer de la política interna del país.